Prostratery Falls, baby Que digan que estás bella Y quédate conmigo esa noche Y compartamos contos Tu imagen negra y bella Quédate conmigo esa noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane de esta pala santaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a iniciar Me saqué el lucero Que brilla el cielo Es el que consola Los tres deseos amos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Tan fue el lucero Pide lo que tú seas Y antes yo te digo Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realice Que si es que me diste Y que seas feliz Para Caterina Hasta Colombia Hasta Colombia Me saqué el lucero Que brilla en el cielo Es el que consola Es el que consola Y los tres deseos amos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Y conmigo estuvieras Y conmigo estuvieras Y conmigo estuvieras Y conmigo estuvieras Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realice Los deseos que pediste Y que seas feliz Tú fuiste mi gran amor Y dámelo en el Señor Y aunque a ti se adoró Y nacerá un cariño Nada más creció Que lo que tú eres Y de otro Y yo te perdí Y soy yo Y por culpa del destino Hoy los dos griegos Extrañándonos Nunca se acabó el canto Yo le quise tanto Nunca lo olvidé Nunca se acabó el canto Sin pasar mil años La recordaré Y es que lo que nadie sabe Que la traigo dentro De mi corazón Es lavada para siempre Se quedó en mi mente Con su gran amor Que tú y yo eres Y de otro Otro también soy yo Y por culpa del destino Hoy los dos griegos Oímos dos griegos Extrañándonos Nunca se acabó el canto Yo la quise tanto Nunca la olvidé Nunca se acabó el canto Y si pasará Y si pasará mil años La recordaré Y es que lo que nadie sabe Que la traigo dentro De mi corazón Y atrapada para siempre Se quedó en mi mente Por su gran amor No se terminó No se acabó el canto No se acabó el canto Y si pasará en mi mente De mi mente